¿Cómo le va, padre? Bienvenido, buen día. Rubén, lo saluda. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo le va, padre? Bueno, ahí estamos en las horas previas al día en el que, con más devoción, con más cariño, el que debiéramos dedicarle todos los días del año, pero bueno, es como los cumpleaños, ¿no? Uno por allí durante el año comete el pecado de, por allí no, a prestar toda la atención debida, en este caso, a nuestra patrona, pero llega el 12 de octubre y no hay ranchero que no se acuerde y no le pida perdón por esa omisión a la querida Pilar, ¿no? Estamos preparando con una gran alegría y un grupo de personas muy comprometidas que vaya de paso, han participado estos hermosos retiros de Maús, se han puesto el hombro de la organización de la novena y del festejo, de tal forma que le vamos a restituir la devoción que se merece Nuestra Señora del Pilar con la novena, con la procesión, con la celebración de la Eucaristía donde los niños se van a consagrar a la Virgen del Pilar y después un almuerzo animado por el grupo folclórico Los Pampas gracias a la Secretaría de Cultura de la Comunidad. Así que estamos muy, muy entusiasmados con esta celebración y queremos invitar a toda la comunidad a acercarse para no perder las raíces espirituales y filosóficas de esta comunidad que son Nuestra Señora del Pilar y el trabajo rural, ¿no? Bueno, tuve la suerte de dialogar con Monseñor Liebana apenas se bajó del avión de Roma, una bendición que tuvimos y me confirmó que va a estar presidiendo los actos el mismo 12 de octubre aquí, acompañándolo. Sí, sí, está muy entusiasmado por venir. En realidad es joven, va a todos lados, tiene una labor que a mí me sorprende porque está en todos lados, pero bueno, yo soy un anciano y él es jubilado ya, así que él todo el tiempo quiere venir y quiere estar y no sé si no lo tendré la noche antes porque está entusiasmado con venir a la fiesta del Pilar porque ha venido de sorpresa a una misa de domingo y se encontró con todos los niños de catecismo, con las familias. Y se fue encantado, se fue encantado. Se fue encantado, sí, se fue encantado. Después yo tuve un viaje y vino a cubrirme ese día que yo estuve de viaje, hizo el rally entre Villanueva, Loma Vente, Villanueva tenía los bomberos. Mario, como si nada fuera, lo reemplazó el obispo, como así, me vino a ser la guardia del obispo, pabada que será el padre Mario Peralta Luna. Y después vino acá a la tarde, así que viene con mucha alegría, con mucho entusiasmo, va a ser su primera procesión y fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Y bueno, gracias a, como le dije antes, a un grupo de ranchos, hemos organizado todo esto y estamos muy, muy, muy felices, muy contentos de todo esto. Y bueno, como le decía, estos grupos que han nacido con los retiros de Maús, se han asociado en distintos grupos de servicio, ¿no? Han recompuesto el parque, han recompuesto lugares que estaban cerrados y abandonados en el ámbito parroquial. Porque yo les digo, miren, esto es de ustedes, el padre Mario, el padre Maxi, el padre Menechito. Lo he visto agradecer en las redes y, de hecho, ahí está poniendo el operador en televisión, usted no lo debe estar viendo, pero está poniendo una imagen del templo, yo no sé si repintado, repintado no, me parece que lo han lavado, lo han limpiado, y vi un agradecimiento suyo en las redes o al menos en la página oficial de la parroquia por estos trabajos. Sí, pintamos a nuevo todo el frente, lavamos toda la balconada de arriba que estaba llena de musgo negra, porque, bueno, es una de las fachadas más tradicionales de rancho. Sí. Y, bueno, hicimos el esfuerzo y un aporte foráneo muy importante que recibimos, lo acreditamos ahí, e hicimos primero el lavado, después la limpieza, los parches que necesitaba el frente y lo pintamos a nuevo. Ha quedado muy lindo, muy lindo. El pintor quedó sorprendido de las molduras que tiene esta casa y que no tiene ninguna rajadura, y de las paredes que tiene hacia afuera, que están prácticamente hechas en piedra, y, bueno, que tiene una nobleza maravillosa, así que hemos pintado absolutamente todo, la recoba, las ventanas, las puertas, basta pasar por el frente de la casa parroquial y la recoba para darse cuenta de todo el trabajo que se ha realizado, no solamente ahí, sino también... La recoba ha quedado hermosa, hermosa, hermosa. Hermosa ha quedado, sí. Adentro también hay un grupo de mujeres que están remozando los altares con flores. Lo que sí, bueno, siempre está quien no respeta, quien no cuida, y, bueno, vamos a tener que poner un horario de apertura y de cierre del templo porque hemos encontrado desde pañales de niños que han cambiado en el templo hasta hacer sus necesidades en un florero, cosas horribles, que se ve que es en horarios que no hay nadie que vea, ¿no? Qué barro. Padre, bueno, cuénteme un poquito, estoy muy apretado de tiempo, se lo dijo la producción ya, lamentablemente. Cuénteme cómo va a ser el transcurso de la semana, donde seguramente la imagen de la Virgen va a salir, va a ser llevada a algún lado. Sí, la imagen de la Virgen va a salir a los barrios en camionetas de los fieles de la comunidad, visitando los barrios, dejando la imagen de Nuestra Señora del Pilar a los vecinos y el programa. Eso va a ser toda la semana. Desde el lunes, desde el lunes. Durante la tarde y media hora antes de cada misa voy a rezar el rosario con los niños de catecismo y la gente que se acerque con la celebración de la Eucaristía. El día 11 vamos a hacer una vigilia, vamos a colocar a medianoche la imagen en la puerta con una ofrenda floral. Van a sonar las campanas, van a sonar los bomberos, van a venir las autoridades de todos los espacios representativos de la comunidad. Y el día de Nuestra Señora del Pilar, como siempre... Le decía, Padre, sí, le decía, eso es el viernes 11, medianoche. Medianoche, sí, colocación de la imagen en el atrio, plenda floral y una oración a la Santísima Virgen. El sábado 12 empezamos a 8 y media el rosario meditado con el listamiento de las banderas en la plasta. La procesión desde el museo que está cumpliendo 60 años. 60 años, sí. Y la directora del museo está encantada que lo hagamos desde ahí. Tiene una gran cantidad de elementos de Nuestra Señora del Pilar que hacen referencia a las raíces de ranchos. Y, bueno, después de la procesión, inmediatamente la misa que va a presidir por primera vez nuestro obispo. Y el almuerzo comunitario que se va a celebrar, que se va a realizar aquí en el Salón Parroquial. En el Salón Parroquial. Y no sé si usted tiene el número de las personas que tiene encargada esto. Si no, se lo puedo pasar, así lo difunde. Ahora, cuando cortamos la nota por privado, la producción lo toma y así lo difundimos y lo ponemos en pantalla, padre. ¿Puede ser? Puede ser. Le agradezco muchísimo. No, por favor, padre. Bueno, y la tarde, después del almuerzo, ya no tiene programa oficial. No, la parroquia no. Tiene programa oficial en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Por el museo. Que realiza, en honor a Nuestra Señora del Pilar, un programa contenido. Claro, sí, sí, sí. Sé que ese día, además, al atardecer, habrá algún encuentro en el museo, que usted acaba de nombrar. O sea que el museo va a vivir un día muy particular. Va a comenzar desde temprano, con la procesión partiendo desde allí, y va a cerrar el día con el aporte cívico, institucional, celebrando sus 60 años. Bueno, padre, es el segundo festejo patronal que le toca a usted en su mandato aquí, ¿no? El tercero. Ah, el tercero. Porque asumí en el primero. ¿Ya lleva tres años? Dos años y pico. Dos años y pico. Dos años y pico. Sí, dos años y medio nomás. Vamos a ver qué dice el obispo, si me sostiene aquí, o si me necesita en otro lado. O, como le dije aquí en mi casa, si no le soy útil, tengo, como dice la película de Oppenheimer, el segundo tomo del Capital de Marx sin leer. Ah, bueno, bueno. El segundo tomo del Capital de Marx sin leer. Sin leer, todavía. Sí, todavía. O sea que el primer tomo, perdóneme, me está diciendo que el primer tomo lo leyó. Lo leí, sí, 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 sí. Maravilloso. Bueno, bueno. Maravilloso. Merece la pena leerse y ver la película Oppenheimer. Y Oppenheimer. Padre... Le mando un saludo. Le agradezco, quédese por privado, que le van a tomar nota del número de a dónde hacer las reservas para el almuerzo comunitario del 12 de octubre. Gracias. Le mando un abrazo el padre de Madrid y Peralta Luna, el párroco de nuestra señora del Pilar en Ranchos en las horas previas al festejo patronal.